Hola, muy buenas tardes, nos da mucho gusto que estén aquí. El Museo de Historia Mexicana, Museo del Noreste y Museo del Palacio, les agradecen a todos su compañía. Antes de dar inicio a la conferencia esta tarde, les vamos a solicitar que tengan la amabilidad de apagar sus teléfonos celulares o de al menos ponerlos en algún formato silencioso, así podemos evitar cualquier penosa interrupción durante la conferencia. De igual manera, para dar inicio, me tomo la libertad de presentar a nuestro expositor, el profesor Alan Knight, quien es profesor emérito de Historia Latinoamericana en la Universidad de Oxford, Inglaterra, trabajando en el St. Anthony's College. Además, es director del Centro Latinoamericano. Él es autor de los dos volúmenes de la obra The Mexican Revolution, publicado en Cambridge en 1986, por la cual recibió el premio Albert Beveridge de la American Historical Association y el premio Bolton de la Conference on Latin American History. Él está considerado como una autoridad en los temas relacionados con México. En el año 2012, el profesor Knight recibió el doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Veracruzana. Además de The Mexican Revolution, el profesor Knight es también autor de U.S.-Mexican Relations, 1910-1940, el capítulo sobre el periodo de 1930 a 1946 en México para The Cambridge History of Latin America, en el volumen 7 de 1990. The Mexican Petroleum Industry in the 20th Century in the 20th Century and in 1992 y tres volúmenes sobre Historia de México, Mexico from the Beginning to the Spanish Conquest and Mexico, the Colonial Era, para Cambridge en el año 2002. Como estudioso sobre México, también ha publicado numerosos artículos sobre distintos temas de la historia del país en el siglo XX. Demos la bienvenida al profesor Alan Knight. Muchas gracias, gracias por la invitación y por estar aquí. Lo que tengo entonces es una charla de una hora, un poquito menos quizás, sobre la Constitución. Lamento que no haya ninguna presentación por razones que voy a explicar, si tengo tiempo. Durante dos siglos, la vida política de México se ha conducido bajo cinco constituciones, las de 1912, décadas de 24, 25, no una constitución exacta, pero más o menos, 57 y por último la de 1917, todavía vigente. En esta charla considero la última y lo hago no como jurista ni historiador legal constitucional, sino como historiador político-social de la revolución. Me enfoco primero en el proceso por el cual la Constitución fue creada dentro del caos de la Revolución Armada. Después ofrezco unas breves conclusiones más especulativas sobre el significado de la Constitución en el largo plazo. Hoy en día, por supuesto, la Constitución tiene 99 años, tres generaciones. Ha sobrepasado a todas sus antecesoras, incluso la de 57, que duró 60 años, dos generaciones más o menos. De hecho, es interesante que desde la independencia, cada Constitución mexicana ha superado a su antecesora en términos de longevidad, siendo la secuencia 11 años, 22 años, 60 años, Constitución de 57 y 99 años y contando. Durante estos 99 años, no obstante, o quizás debido a sus varias emendaciones, hoy en día no es la misma Constitución de antes, sigue vigente. A través de décadas de cambio profundo, décadas de revolución, reconstrucción, estabilidad, más reciente transformación sociopolítica. Recientemente hay voces que han abogado en favor de una nueva Constitución. Sin tocar la cuestión política normativa, porque como historiador y extranjero yo no tengo ni voz ni voto en eso, sí diría que desde un punto de vista histórico, la longevidad institucional a veces, no diría siempre, sugiere cierta funcionalidad, al mismo tiempo que otorga cierta legitimidad que no debe desperdiciar gratuitamente. No obstante su importancia, la Constitución no ha sido estudiada muy al fondo. Si la Constitución de los Estados Unidos, cito a Bailen, aún antes de su bicentenario, hace 30 años, había sido el tema de escrutinio, comentario más elaborados y detallados que se han dado a todo documento menos la Biblia. Por contraste, la Carta Magna Mexicana ha sido bastante subestudiada a mi modo de ver. Durante años, muchos expertos, tanto historiadores como politólogos, consideraban la Constitución como una suerte de fachada, detrás de la cual la política real se enmascaraba, con la política que tenía que ver con el Estado, con la familia revolucionaria, sus camarillas, la economía política, etc. Es decir, la Constitución preveía un país democrático, ciertos términos, sociodemocrático, pero en realidad México no era ni uno ni otro. Recientemente, los historiadores del siglo XX se han apartado de la historia constitucional en búsqueda de temas culturales como religión, género, deporte, etc., haciendo caso omiso de la Constitución, mientras que los historiadores del México decimomónico se han investigado con bastante éxito, elecciones, las raíces del liberalismo, incluso el liberalismo popular, constituciones decimonónicas, especialmente la de 1812 de Cádiz y todas sus consecuencias. De hecho, creo que en parte debido al bicentenario de seis años, ha habido más investigación sobre 1812, la Constitución de Cádiz, su impacto, que sobre la Constitución actual de 1917. Claro, el eminente centenario de esa Constitución va a provocar nuevos estudios. Entonces, podemos quizás esperar más, ojalá que sean mejores estudios de este tema. La Constitución nació en un año bulleseoso. En términos globales, 1917 es ligado, más que nada con la Revolución Rusa, vio también la continuada canistería en el Frente Occidental Europeo y la entrada de los Estados Unidos en la Guerra Mundial, un suceso cuyos antecedentes, con el célebre telegrama Zimmermann, involucraron a México en la Weltpolitik, la política global alemán. En México, la Revolución Armada lentamente iba aminguando. La derrota de Villa hace dos años dejó a Carranza y su brazo militar Obregón en control del país, pero fue un control todavía frágil, contestado por Zapata en el centro, en el norte, por Villa, quien, dice Cádiz, cito, gozó de una resurgencia dramática a fines del año 1916, tomando Torreón, mientras que los constituyentes debatían en Querétaro. Y también por una gama de rebeldes conservadores autonomistas, a veces llamados felicistas, en el sureste del país. Ellos, los felicistas, de manera oponista, pronto se enarbolaron la bandera de la Constitución de 57 en contra de la nueva, que ellos llamaron el Almadrote de Querétaro. Mientras que los líderes debatían en Querétaro, la gente común tenía otras preocupaciones. Las memorias orales del pueblo de Chalatlaco, el Estado de México, describen ese invierno en términos de una serie de escaramuzas, con el general zapatista Genovevo de la O, combatiendo a los carroncistas, y enfrentándose al nuevo reto de las llamadas defensas sociales, grupos locales paramilitares, reciente formadas en Tilapa, Magdalena y el propio Chalatlaco. En medio de todo eso aparece una referencia lacónica, 5 de febrero se promulga la Constitución mexicana. Además, el ataque de Villa a Columbus, New Mexico, en marzo de 1916, había provocado la llamada expedición punitiva, expedición que no resultó tan punitiva, pero sí causó serios problemas para el gobierno de Carranza, con escaramuzas entre fuerzas mexicanas y estadounidenses, en Paral y Carrizal, y la posibilidad de una guerra internacional. Además, el gobierno norteamericano trató de utilizar la expedición para influenciar el contenido de la nueva Constitución en cuanto a, cito, la protección de los extranjeros en México a la cuestión religiosa y a la formación de la Comisión Mixta de Reclamaciones, con la política que frente a la terquidad nacionalista de Carranza fracasó. Si la lucha armada iba disminuyendo, el país quedaba abatido con hambrunas, inflación, crimen y epidemias. En noviembre, cuando los billetes infalsificables, es decir, dinero de papel, tocaron fondo, los constituyentes se reunieron en Querétaro, donde recibieron unos viáticos de 60 pesos por día, que incluyen pesos de oro, lo que produjo un mini-boom comercial en la ciudad. Menos que los diputados gozaron de banquete tras banquete, muchos mexicanos ayudaron. En Michoacán, la gente se acordaba de 1917 como el año de hambre. Cuando las cosechas fallaron, los precios subieron y el banderismo floreció. Incluso la Ciudad de México vivía tiempos duros. El movimiento obrero luchaba para defenderse frente a la hiperinflación y, cuando la huelga general, en agosto de 16, la represión del Estado. El crimen aumentaba y, en condiciones de hambruna y miseria, la enfermedad era inevitable. La peor epidemia de la década, la gripe española, pronto caería sobre una población debilitada y vulnerable. En estas circunstancias difíciles, los constituyentes se reunieron para redactar la nueva Constitución. Antes de tratar su trabajo, vale preguntar por qué se reunieron y quiénes fueron. Cuando se rebeló contra el gobierno golpista de Huerta en 1913, Caranza, gobernador de Coahuila, se nombró primer jefe de la Revolución Constitucionalista, cuya misión fue restaurar el orden constitucional ultrajado por el golpe de Huerta y invocó entonces la Constitución de 57, un documento que gozaba de bastante legitimidad y que había inspirado en cierta medida la Revolución Maderista de 1910. Caranza prometió la continuidad constitucional y la restauración de una Constitución que Díaz había descuidado y Huerta había violado. De hecho, Caranza citó dos artículos de la misma Constitución para justificar su rebelión. Tanto la rebelión maderista como la carancista entonces se nutrieron de la legitimidad de la Constitución de 57 y del llamado liberalismo popular y también patriótico, que varios historiadores han enfatizado como una corriente clave en la cultura política mexicana desde la revolución de Ayutla y la guerra contra los franceses hasta la Revolución. El liberalismo prometió, en palabras de Madero, muy conocidas, sufragio efectivo y no reelección. Y así granjearon el apoyo no solamente de la clase media urbana, sino también de obreros y campesinos. Y decía, era tanto una ideología como una causa amplia, popular y patriótica. Sin embargo, desde sus orígenes, la revolución encarnaba otras dimensiones socioeconómicas, demandas para la reforma agraria, laboral, más una medida de nacionalismo económico que trascendían el liberalismo constitucional. Madero creó, ingenuamente, quizás, que una política liberal permitiría una solución pacífica, consensual y incremental a los problemas socioeconómicos, cuya existencia él no negó. Mientras que Carranza, cuando después de unos titubeos, rebeló contra Huerta, avisó a sus aliados más jóvenes, como Francisco Mújica, que jugaría un papel clave en el Congreso Constituyente, que sería mejor evitar compromisos radicales que molestarían a la opinión moderada y así prolongarían la guerra civil. Por tanto, el Plan de Guadalupe, de marzo de 1913, era un documento breve, político-restauracionista, como mereció una revolución autonombrada constitucionalista. Sin embargo, conforme la revolución avanzaba y la guerra civil se intensificaba, aún Carranza comenzaba a darse cuenta de la necesidad de compromisos socioeconómicos más radicales, de ahí sus célebres adiciones al Plan de Guadalupe, que involucraron la reforma agraria laboral. La necesidad se volvió más exigente cuando, después de la derrota de Huerta, la revolución se incindió y Carranza tuvo que competir con los caudillos populares vía Zapata. Cada vez más, el primer jefe permitía que su propia moderación, característica quizás de un hombre maduro que había ocupado puestos políticos bajo días, fuera sobrepasada por medidas más radicales. Debido a eso, las coaliciones rivales de Vía y Carranza no fueron tan diferentes en cuanto a sus ideologías y programas. Ambos abogaron en favor de reforma agraria laboral, más un grado de anticlericalismo y de nacionalismo económico. Es erróneo, aunque común, ver al viísmo como una suerte de movimiento popular casi socialista en contra de un carrancismo conservador y burgués. Pero como bien demuestran los debates del Congreso, no faltaban radicales carrancistas como Mújica, de la misma manera que no faltaban fiestas moderadas y hasta conservadores como Maitorena, Peláez, la familia Madero y otros. Incluso me atrevo a especular que si Vía hubiera ganado la guerra de los ganadores en 1915, un counterfactual pero no tan improbable, una hipotética constitución villista no hubiera sido más radical que la que resultó en realidad. Obviamente es nada más una hipótesis. Además, tanto el ambiente político como la mecánica política de la revolución habían cambiado. El ambiente político cambió conforme el derrocamiento, el asesinato de Madero terminaron toda esperanza de una reforma gradual pacífica consensual. El optimista liberalismo de Madero, una corriente menguante aun cuando Madero estaba presidente, murió con el presidente mártir. Ahora una nueva especie de real politique privada que se ve en las carreras de Carranza, Obrigón, Caes y otros. Revolución que tranza es revolución perdida, como dijo Carranza. Otro cita, la campaña revolucionaria tomaba cada vez más grandes y negras proporciones, se acordó un rebelde anónimo en la Huasteca, no había perdón, tregua, ni cuartel para ninguno. Por lo tanto, no habría más arreglos al estilo del tratado de Ciudad Juárez de 1911. La reacción debió ser derrotada, ejército federal, el ejército traidor de Díaz y Huerta aniquilado. Y por primera vez, la iglesia católica se volvió un blanco de la revolución. Cartago de Lende Est declaró Mujica al Congreso Constituyente, haciendo eco de Catón el Mayor, y para Mujica, Cartago quiso desear la iglesia, el ejército federal y el antiguo régimen en su totalidad. La mecánica política también cambió. El plan de Guadalupe estipuló que cuando la revolución triunfó, el prima jefe convendría las elecciones y restauraría el orden constitucional bajo la antigua Constitución de 57. Pero Carranza cedió a la presión colectiva en favor de una convención revolucionaria, lo que tuvo lugar con la Convención de Aguas Calientes, y cuando no podía fraguar la unión revolucionaria, él decidió convocar un Congreso Constituyente que redactaría una nueva Constitución. Otra vez, justificó esta decisión en base de la Constitución de 57 que afirmó el derecho del pueblo de cambiar su forma de gobierno. Es decir, Carranza invocó esa Constitución aun cuando propuso reemplazarla. En la primera mitad de 1915, Félix Pallavicini, que también jugaría un papel importante en el Congreso, publicó una serie de artículos en el periódico Carranzista El Pueblo justificando esta decisión. Hubo motivos tanto personales como políticos. Conforme al Plan de Guadalupe, Carranza había funcionado como presidente provisional antes de convocar elecciones constitucionales en que él no podía ser candidato. En el nuevo escenario, sí podía postularse como presidente en 1917, como pasó. Más importante, la creación de una nueva Constitución ofreció la oportunidad de introducir nuevas medidas socioeconómicas ausentes en la anterior y de reformar aspectos políticos que supuestamente habían contribuido al autoritarismo de Díaz y de trazar una línea clara entre el tenebroso pasado porferiano y la luminosa alba del nuevo régimen revolucionario. Una nueva Constitución otorgaría legitimidad al flamante y todavía frágil régimen revolucionario. Por tanto, Carranza estaba de prisa. Las elecciones para el Congreso fueron convocadas en septiembre de 1916, llevadas a cabo en octubre. Los diputados electos se reunirían en Querétaro el 20 de noviembre, aniversario de la Revolución, y terminarían su trabajo el primer día de febrero del 17. Podemos comparar esta ambiciosa agenda con la de 57 cuando los diputados deliberaron todo un año. Además, las elecciones ocurrieron cuando, como mencioné, el país todavía experimentaba condiciones de guerra, trastorno económico, enfermedades y hambrunas. Siete octavos de los distritos electores votaron pero los resultados fueron muy variables. Solo uno de seis distritos del estado de Chihuahua pudo votar debido a la insurrección bísta. En el solo caso, el ganador consiguió 94% del voto, que es poco dudoso quizás. Solo tres de ocho votaron, distritos votaron en Guerrero. Pero el estado de Morelos, en donde todavía imperaba el zapatismo, el estado mandó su caro completo de tres diputados a Querétaro, poco extraño también. Oaxaca, parcialmente controlado por los rebeldes autonomistas, envió una delegación de diez diputados, debe haber tenido dieciséis conforme la población, y cito, un diputado, uno o dos hijos de Oaxaca, los diputados, y verdaderos revolucionarios, mientras que los demás son como otros muchos, nada más vienen vendidos, vienen pagados, son los eternos panaguados de la política. Declaración en el Congreso seguido por aplausos estruendos. Hay muchos aplausos, siseos, etcétera, voy a dar unos ejemplos más. Los historiadores discrepan en cuanto a la participación de los votantes y todos los hombres en la elección. Charles Cumberland quizás exageró un poco, pero no tanto, cuando describió una letargía muy extensa. En ciertos distritos la votación fue respetable, pero por ejemplo en 5 de 12 distritos del DF apenas 1.000 votantes acudieron a las urnas. Cito, la votación fue escasa, explicó un diputado del DF por falta de cohesión política, falta de organización. En Aguascalientes informó el consul norteamericano la elección fue tranquila y muy poca gente votó. En todo el país quizás 25% del electorado votó. Respetable, pero tomando en cuenta la situación, pero no muy impresionante. Este electorado fue totalmente masculino, eligió un congreso también totalmente masculino, que no es sorprendente, ostentó rasgos totalmente machos, que voy a dar un ejemplo en un momento. La agenda precipitada no permitió la formación de partidos políticos, o definidos. En el puerto de Veracruz, donde la política postrevolucionaria pronto se volvería muy animada, el candidato oficial recibió 714 votos de 100.000 en una ciudad de 50.000 habitantes, es decir, una minoría que votaron, de los cuales, en palabras del consul francés, solamente una sección débil del partido de la clase obrera participó en la elección. La agenda entonces fue precipitada, los constituyentes tuvieron que trabajar a marchas forzosas, en palabras de Ignacio Marván. Las autoridades controlaron el proceso electoral asegurando la elección de adictos carancistas. Enemigos a la causa, no solamente hipofilistas y huertistas, sino también villistas, zapatistas, fueron prohibidos. Por tanto, no obstante muchas declaraciones de los propios diputados, en el sentido que ellos representaron fielmente al pueblo mexicano en su totalidad, el Congreso era una asamblea carancista. Como decirlo, de hueso colorado, una frase utilizada en ese entonces. Los diputados denunciaron sin cese a Huerta y Villa, despota reaccionario y bandido reaccionario respectivamente, y Zapata no salió mucho mejor. En contraste, Carranza fue objeto de elogios extravagantes. Aun cuando las palabras y los hechos no se concordaron, los diputados elogiaron a Carranza al mismo tiempo que hicieron caso omiso de sus recomendaciones políticas. Hubo, por ejemplo, una propuesta para que el territorio de Tepic, cuando se volviera estado, como Nayarit, se llame Nayarit de Carranza, pero no tuvo éxito. Al mismo tiempo, la prensa carancista, una prensa bastante controlada, fomentó una suerte de culto de personalidad del primer jefe. Pero esto, creo yo, fue una muestra de debilidad. El culto oficial se debió al hecho que Carranza careció de carisma, al menos en ojos de gran parte de la población. De ahí, por ejemplo, la falta de corridas populares que cantaban sus virtudes, o que yo sepa. Y esta imagen algo gris contrastaba con la creciente popularidad de Obregón, el heredero aparente de la revolución constitucionalista, y, no obstante, sus derrotas con el prestigio de Villa y Zapata. Aunque las autoridades aseguraron que solamente los adictos carancistas fueran electos, esta homogeneidad no garantizó una asamblea dócil y unánime. La coalición carencista estaba muy diversa, incluyendo tanto moderadas como radicales, más una amplia mezcla de la sociedad mexicana. Calificarla como un movimiento claramente burgués, en contraste con una coalición villista, compuesta solamente de obreros y campesinos, es, repito, muy erróneo. No faltaban obreros y campesinos carencistas, ni vale mencionar tertenientes burgueses y moderados villistas. Además, los diputados en carátero, aunque fueran todos carancistas, incluyeron gente de diversa opinión, origen social, lealtad personalista. Pero fueran todos hombres, incluso hombres de bigotes, siendo un bigote casi obligatorio para ser diputado, y casi todos vestidos de traje oscuro y con corbata. Por eso no hice ninguna presentación, porque sería una serie de retratos de hombres que parecen muy parecidos. Si examinamos la composición social del Congreso, no cabe duda que había una mayoría de la clase media educada. Peter Smith hace años calcula en 80%, cifra quizás un poco alta, pero no tan lejos de la verdad. De los 218 delegados, 61, es decir, 28% fueron abogados, y otros 53, es decir, unos 24% fueron militares, es decir, más de la mitad de todos los diputados pertenecían a estos dos gremios políticos tradicionales en México, abogados y militares. Pero vale aclarar que los militares fueron más que nada advenidizos, formados en los ejércitos revolucionarios, no egresados del colegio militar, y su posición dependía en parte de su don de mando aunado a su proeza militar revolucionario. Por tanto, incluyeron a gente como el general Emiliano Nafarete, muy poco educado y conforme sus críticas de muy mal hablar. En cuanto a los demás, 9% de los diputados fueron médicos, otros 9 ingenieros, 7 maestros, 4% periodistas, 4% obreros, y nada más 3% campesinos. Obviamente, esta mezcla no refleja ni el ejército revolucionario ni la población mexicana. Cuando se trata de redactar una constitución, los profesionales educados fueron favorecidos, particularmente quizás en estados como Jalisco y Guanajuato, cuya contribución a la Revolución Armada había sido bastante limitada y cuyas diputaciones entonces incluyeron un mayor porcentaje de abogados, porque no había convocados revolucionarios tan prominentes. La presencia de los licenciados no es sorprendente, tampoco fuera de lo normal cuando se trata de forjar constituciones en otros tiempos y países. Los constituyentes de 1857 también era una elite social, cito otro historiador, de los cuales 46 eran abogados y 21% soldados, entonces otra vez abogados y soldados fueron como más de 60% de los diputados con Juárez. Cuando armaron la constitución de Estados Unidos, cito, los hombres de la Convención de Filadelfia eran, con una media docena de excepciones, hijos de hombres de bastante posición y riqueza, entonces no hay nada tan extraño en este caso. Sin embargo, el Congreso también contenía sus miembros más populares y plebeos, Emiliano Taffarete ya mencionado, el presidente provisional del Congreso, Manuel Anaya, un ranchero de manera tosca que fumaba cigarrillos caseros, hubo toda una polémica sobre si se puede fumar o no, es bastante interesante y no puedo por falta de tiempo entrar en estos detalles, pero estos pequeñeses a veces llaman la atención. Había representantes de la clase obrera, Comil Minero, Nicolás Cano, Tipógrafo, Carlos Gracidas, Mecánico, Ferrocarrilero, Héctor Victoria y el obrero textil Antonio Hidalgo, quien debido a un accidente sufrido en la fábrica tenía una sola pierna y había sido un gobernador radical de Tlaxcala en tiempos de Madero. Por tanto, Enrique Colonga, uno de los muchos abogados guanajuatenses, refirió a sus codiputados con desprecio, cierta exageración, como ignorantes, poco preparados para la gran tarea que se enfrentaron. De hecho, yo creo que la calidad de los debates, no obstante las muchas interrupciones con aplausos, ciseos, murmullos, risas, no se oye y nos van a aburrir, etcétera, la calidad era, a mi modo de ver, bastante alta en cuanto a su sofisticación y seriedad. Y la asistencia en el Congreso se mantenía en unos 70% bastante respetable si tomamos en cuenta los muy largos horarios y las atracciones urbanas en Querétaro. Aunque las elecciones fueran controladas, la clase media fue sobrerepresentada, el Congreso mostró cómo soplaba el viento en México. Comparado con el porfirio tardío, no tanto el porfirio temprano, quizás, el reclutamiento político ahora incluyó una gama más amplia de la población, pero otra vez masculina. Y por tanto, la cultura política adquirió un sabor popular populista. A través de los años 20 y 30, los políticos plebeos jugarían un papel importante a nivel local, estatal y hasta nacional. Y no fue hasta los 40 con Alemán que esta generación de advenidizos revolucionarios cedería el lugar a otro más educado, tecnocrática, urbana y quizás esta vez la etiqueta valiburguesa. Mas claro aún, el Congreso estaba lleno de jóvenes. Uno de ellos, Juan de Díaz Bojorquez, no había alcanzado la edad legal de 25 años, sin embargo, tomó su escaño. De los diputados cuyas edades son conocidos, 66% tuvieron menos de 40 años, solamente dos habían alcanzado 60 años. Es decir, todos habían vivido sus vidas adultas bajo el régimen de Porfirio Díaz. En ese sentido, el Congreso refleja la juventud de la generación revolucionaria, generación que nació más o menos en los años 1880, que contrastó con la gerontocracia del porfiriato tardío. Tan rápida promoción política no se vería otra vez hasta la administración neoliberal de Carlos Salinas a fines de los 80, otra administración de jóvenes que, irónicamente, rechazó muchas de las políticas que los jóvenes de 17 habían puesto en marcha. Vale soviar que en este contexto, como en otras, clases medieras, no quiere ser necesariamente moderado, ni mucho menos conservador. Había profesionales de la clase media radicales, como el propio Borges, un agrónomo, los agrónomos son un grupo muy importante, Mújica, diputado más radical, pastor Rue, ingeniero, gobernador reformista de Durango y autor, en cierta medida, de los artículos 27 y 123. Estos jóvenes de la clase media habían sufrido las restricciones del sistema político porferiano y, aun si no fueran ni campesinos de manos callosas ni obreros manchados de aceite, fueron comprometidos con la reforma social, en parte por razones sinceras, pero en parte también porque la reforma social se había vuelto un arma clave en la nueva política populista. Como consecuencia, no obstante su carácter carancista, el Congreso contenía una diversidad de perspectivas y Caranza fue incapaz de controlar sus deliberaciones y determinar sus resultados. años después, Bojorkis elogió la decisión de Caranza de dejar al Congreso tal libertad de acción, pero yo sospecho que, al igual que mucha en la historia de la Revolución, éste resultó más de las circunstancias que de la política deliberada. Pronto, Caranza dio cuenta que su control sobre el Congreso fue limitado, de tal manera que el borredor de la Constitución que él y sus colaboradores habían preparado, esperando su rápida aprobación, fue transformada por el Congreso. Las tendencias dentro del Congreso son difíciles de analizar con precisión, aun con el uso del computador como Peter Smith y otros han ensayado. El hecho que varias delegaciones estatales parecían más radicales que otras en su votación tiene que ver menos con el supuesto carácter sociopolítico de sus estados, que es la tesis de Peter Smith, y más con las preferencias políticas del liderazgo de estos estados. Por ejemplo, Yucatán en ese momento estaba bajo el control del procónsul sonorense Alvarado, sonorense muy radical, cuyo programa había ofendido gran parte de la opinión yucateca. Entonces, el radicalismo de la delegación yucateca tiene que ver con Alvarado y no con la opinión pública. Otra perspectiva tomada tanto por los propios diputados como por los historiadores enfatiza la división dentro del Congreso entre liberales y jacobinos, aquellos aliados de Caranza con Macías y Rojas abogando en favor de una constitución limitada, política, liberal, al estilo del 57, mientras que estos, los llamados jacobinos, apoyados por Obregón, encapitados por Mújica, favorecieron medidas más radicales de reforma agraria, laboral, nacionalismo económico y anticlericalismo, y a fin de cuentas ellos triunfaron. Aunque esta división y ideología tiene cierto sentido, y voy a desarrollar este argumento en un momento, es erróneo pensar que el Congreso fue claramente dividido en estos dos bandos, ya que la votación no demuestra líneas ideologias tan claras. Otra división importante que reflejaba una dicotomía más amplia era entre líderes civiles y militares. Los civiles solían ser mayores, mejor educados, más moderados y liberales. Los militares que habían surgido de las filas del ejército, una carrera abierta al talento, en palabras de Napoleon, eran más jóvenes, más plebeos, tal vez más radicales. Los civiles fueron más leales a Carranza, dieron más apoyo a su borrador constitucional, los militares siguieron la estrella de Obregón, gran generalísimo del ejército, arquitecto del pacto entre los constitucionalistas y la Casa del Obrero Mundial. Mientras que los civiles enfatizaron la ley, la legalidad, el Estado de Derecho, aunque no utilizaron esa frase, los militares subrayaron sus raíces populares, su compromiso con la gente común. También desplegaron un argumento que tenía mucha fuerza en esos años, que los héroes que habían derramado su sangre en los campos de batalla merecieron sus premios en términos tanto de políticas como de puestos. Cito, a mí no me importa que esta constitución esté o no dentro de los moldes que prevenían los jurisconsultos, declaró el joven militar Froylan Manjares. A mí lo que me importa es que atendemos divinamente al clamor de esos hombres que se levantaron en la lucha armada y que son los que más merecen que nosotros busquemos su bienestar. Estos sentimientos, la ley del militar, lazos de camarada y antiveterano, cierto rechazo de los civiles, subyacían tanto el Congreso como muchos de los grupos y debates políticos a través de los años 20 y 30. Aunque gracias a las reformas de Yamaro, el Estado sonorense podía subordinar al ejército, éste fue la base del poder constitucionalista, más el origen de muchos cacicazgos en los años 20, cuando la noción de premiar a los que habían luchado contra Díaz y Huerta subyacían las carreras políticas, las relaciones caciquiles, los resúmenes profesionales y las peticiones individuales y colectivas. Había otra tendencia que vale mencionar brevemente, menos que los líderes liberales civiles como Pallavicini apoyaron a la causa aliada en la Primera Guerra Mundial, Pallavicini de raíces italianas acabó de fundar el periódico El Universal, hace un siglo precisamente, que apoyó a los aliados y además recibió apoyo financiero de ellos, pero algunos militares inclinaron hacia Alemania, las potencias centrales y recibieron apoyos de ellos, en parte debido a la simpatía mostrada por los Estados Unidos hacia los aliados aún ante su entrada en la guerra. Tales consideraciones de política exterior no afectaron mucho los debates, pero como los periódicos contemporáneos demuestran, las noticias de Europa cubrieron muchas páginas, a veces excediendo los reportes de Carretro. Aparte de la guerra, la influencia extranjera se vea de una manera ideológica. Si revisamos las referencias hechas por los diputados, especialmente los más educados, encontramos ese afán por ropa mascarada por Francia, que fue característica del porfariato, incluso entre la oposición. Conforme los debates, la Revolución Francesa ofreció el paralelo más relevante para la mexicana. La lucha, por supuesto, apenas había comenzado. Los diputados entonces invocaron a Rousseau, muchas veces, Voltaire, Tain, Victor Hugo, Emile Zola y la Masaillés, mencionaron a Marat como Jaurès, Brion y otros. Hay pocas referencias por contraste a la revolución de la Constitución de los Estados Unidos, menos una sola comparación halagadora entre Carranza y George Washington. Carlos Marx se perfila poco, más que nada en términos negativos. Aparte de otras referencias a intelectuales y políticas europeas como Kropotkin y Danuncia y otros, lo que llama la atención es cierta erudición clásica, típica de la cultura letrada decimomónica de América Latina con referencias a Platón, Atenas, Cartago, Cincinnati, Suetonio, etcétera, y más clara y lógicamente un constante énfasis en la historia, principal, pero no solamente en la historia de México. Es decir, no se puede tildar a los constituyentes de la amnesia histórica, falta de interés, falta de conocimiento, que tanto aflige a muchos políticos hoy en día. No voy a mencionar a nadie, pero hay ejemplos en todos los países. Vemos también una gama de citas, tanto liberales, socialistas, anarquistas, nacionalistas, a veces con un fuerte acento europeo, especialmente francés, pero no había ninguna ideología única coherente. en esto los revolucionarios mexicanos fueron muy diferentes de los bolcheviques y desde sus principios la llamada ideología de la revolución mexicana demuestra bastante flexibilidad, heterogeneidad, hasta improvisación. El contenido de la constitución que emergió después de dos meses de intenso debate es muy conocido. El bordador inicial fue rápidamente revisado conforme los diputados agregaron medidas más radicales al texto moderado inicial. El artículo 27 que declaró la función social de la propiedad afirmó que el subsuelo fue propiedad de la nación. El artículo 123 la Carta Magna de la Reforma Laboral. El artículo 130 entre otros que limitó el poder de la Iglesia Católica vedando los partidos confesionales, la participación política de los curas y la educación primaria católica, así reemplazando la separación de Iglesia y Estado al estilo liberal juanista de 57 con una forma de control de la Iglesia por parte del Estado. Por tanto, la versión final de la Constitución que fue firmada por Carranza fue más larga, prolija y radical que el bordador inicial. Como Rojas reportó a Carranza un poco vergonzosamente, creo, citó, en algunos puntos se ha ido un poco más allá de lo que vuestra sabiduría había indicado. Carranza parecía haber aceptado este desenlace de buena gana, al menos juró proteger y mantener la nueva Constitución. Pero como presidente constitucional, Carranza no se esforzó para implementarla y quizás pensó que la Constitución del 17 como otros quedaría en parte un documento retórico en vez de un diseño práctico para el gobierno. ¿En qué sentido estaba en parte pero solamente en parte correcto? Pero si Carranza malinterpretó el significado de lo que pasó en Grétero no estaba solo. Muchos diputados también lo malentendieron que no era sorprendente ya que los actores históricos casi siempre carecen de la gran ventaja que tenemos nosotros como historiadores es decir la retrovisión en inglés hindsight es decir el conocimiento de lo que vino después y de lo que resultó más o menos importante. Por ejemplo el diputado Medina que dio la charla de despedida en el Congreso eligió como los cuatro artículos claves el artículo 3 educación 5 libertad de trabajo 24 sobre religión y 130 también sobre religión es decir todos menos el cuento tenía que ver con las relaciones Estado-Iglesia que para él fue el meollo de la nueva constitución y no obstante la importancia de este tema especialmente en los años 20 realmente en términos de novedad política impacto la importancia de la constitución se ve en otra parte especialmente los artículos 27 y 123 que Medina no menciona y Medina tampoco estaba solo si consideramos el tiempo dedicado a varios debates vemos que los que trataron la cuestión de la Iglesia fueron muy largos y reñidos en el artículo otro vez 27 123 fueron aprobados rápidamente unanimamente después de que un pequeño subcomité los había redactado el artículo 27 que introdujo la función social de la propiedad y dio al Estado poderes para intervenir en pro del bien común una medida sin que tipo socialista o socialdemocrática fue votado después de un debate muy breve y confuso durante el cual el secretario tuvo amonistar a varios diputados por dormir una siesta lo que sorprendió que varios no habían leído o pensado muy al fondo su contenido y decía como muchos sectores históricos los diputados no se dieron cuenta del significado de todo lo que está pasando debido a la exigente agenda los diputados se sentían frecuentemente cansados y como se ha visto medio dormidos de vez en cuando faltaba un quórum se les ordenaron recorrer toda la ciudad de Querétaro para buscar a los ausentes los debates fueron ruidosos y voluciosos varios diputados como Nafareti y Von Versen llevaron pistolas aunque no las dispararon como había hecho en la convención de Agos Gelentes dos años antes protestaron como mencioné por no fumar durante las sesiones el diario de los debates está lleno de referencias en paréntesis a gritos silbatos siseos campanillas risas interjecciones anónimas cuando Modesto González expresaba sus fuertes opiniones anticlericales peor aún antireligiosas y para como antimarianas su charla fue interrumpida por cito risas aplausos siseos campanillas voces cállate silbatos desorden más campanilla entonces estos son debates bastante reñidas había bastante diálogo hasta diatribos personales y ofensivas especialmente durante las primeras sesiones cuando revisaban las credenciales y rastreaban las carreras individuales por ejemplo de los diputados renovadores alegando traición oportunismo etc cuando Crisófro Rivera trató de defender el honor de su estado de Oaxaca visto por muchos como un nido de la reacción recibió gritos de cállate y un crítico declaró que Rivera era cito un despechado en cuya imaginación plebea Sergio el ángelo de ser califa de Tehuantepec entonces hay muchas acusaciones personales individuales que a veces las cosas no cambian tanto varios debates descuidados por los historiadores giraron alrededor de disputas locales y personales de esta índole enfatizan la heterogeneidad del México leucionario y la gran importancia de las lealtades y rivalidades locales el Congreso y la Constitución fueron sin duda nacionalistas empeñados en Forja Patria frase de Manuel Gamio pero la postura nacionalista no excluyó una fuerte lealtad a la patria chica región o estado lo que Luis González llamó matriotismo de ahí la defensa del honor de Oaxaca la afirmación de la superioridad sonorense por otro diputado y el Congreso también recibió una gama de peticiones que pidieron la creación de nuevos estados un estado de Zempuala en la sierra norte de Puebla un estado de Tehuantepec o de la Huasteca obviamente no tuvieron éxito estas no prosperaron pero el territorio de Tepic si volvió estado con el nombre de Nayarit no Nayarit de Carranza y vuelvo a decir que la historia subsecuente del proceso de forjar patria forjar estado confirmó la fuerza de estas agregadas lealtades subnacionales por último de la misma manera que estas peticiones fallaron también fracasaron varias propuestas constitucionales y hay tres que yo creo que son de interés especial el voto femenino la confesión auricular y la prohibición de las bebidas alcohólicas al estilo de Estados Unidos en cuanto al voto femenino el Congreso recibió una propuesta formada la activista carancista Hermilo Galindo que atrajo cierto apoyo más que nada del diputado liberal Pallavicini el borrero del artículo 35 que estipuló los derechos del ciudadano incluso el derecho de votar no hizo distinción de género pero los redactores explicaron que los derechos políticos cito no son basados en la naturaleza humana sino en las funciones reguladoras del Estado y en México donde cito la acción de las mujeres no van más allá de los límites de la casa doméstica el sufragio femenino no fue necesario ese fue el argumento y triunfó por una mayoría abrumadora Mújica que quizás hubiera apoyado la propuesta fue ausente pero yo creo que no fue gran cosa que obviamente esta propuesta no iba a tener éxito quizás el resultado no fue tan sorprendente ya con un ambiente muy macho patriarcal privado en el Congreso perjuicios tanto de género como de clase fueron expresados por el diputado Lizardi cuando declaró cito esta es una buena cita todos los jóvenes todos los que han iniciado sus primeros instintos eróticos han violado a la cocinera han violado a la camarera a la cual agregó por otra parte señores cuántas veces en vez de ser joven que viola a la cocinera es la cocinera que viola al joven muchas risas claro la igualdad de género todavía tendría un largo camino en México la oposición al voto femenino fue muy influenciada por la idea que las mujeres estaban sujetas a la iglesia católica unos 20 años después exprimieron el mismo argumento para frustrar el sufragio femenino que el presidente Carter les había prometido y las mujeres no votaron en elecciones nacionales hasta el año 1952 vale mencionar el caso de ninguna manera insólita de Luis Monzón un radical maestro sonorense muy anticlerical que se apuso al voto femenino pero que estaba casado con una mujer devota católica que con regularidad sugerió a su marido cito que se ausentara del pueblo un rato menos que ella se encargara del bautismo de un niño recién nacido y digo con regularidad porque Monzón tuvo 11 niños y cada vez él tuvo que porque él no apoyaba estos ritos supersticiosos y esta para una pareja así ese no es un caso tan insólito la vulnerabilidad de las mujeres la insidiosa influencia de la iglesia se vean en ojos de los constituyentes en la confesión auricular una práctica que permitió cito que toda mujer se vuelva una adulta y todo sacerdote un sátiro después de un debate vigoroso una propuesta para prohibir la confesión fue rechazado por 93 votos a 63 entonces no tan nivelado pero con apoyo de más de 60 personas otra propuesta para obligar a todo sacerdote que tiene menos de 50 años a casarse también fracasó así es que mientras la constitución salió bastante anticlerical hubiera sido aún más anticlerical si los radicales como curas habían triunfado los ataques contra la iglesia la confesión combinaron con denuncias del alcohol la campaña en favor de la prohibición del alcohol y todos formaron parte de una filosofía agrupuritana que sostuvo que el trazo de México debe ser contrastado por esfuerzo del Estado para reformar las costumbres y la moralidad del pueblo el alcohol el juego los deportes crueles como toros y gallos fueron todos blancos como dijo un diputado cito la república mexicana será salvado cuando el pueblo mexicano aprende a leer antes de rezar que no sea el camino al taller antes del camino a la cantina y que no sea el errado antes del incensario los diputados dedicaron más tiempo a estos temas de reforma moral que la forma agraria o laboral Mújica que correctamente se ve como el radical más destacado sostuvo que la prohibición del alcohol fue en sus palabras la medida que más quiso ver en la constitución pero fue decepcionado por una votación de noventa y ocho contra cincuenta y cinco el congreso rechazó la prohibición dos años después el congreso estadounidense sí aprobó la ley volstead la abolición de los corillos de toro también fue rechazada donde la fiesta brava sobrevivió al lado del pulque la cerveza la tequila si a veces el congreso fue algo caótico confuso al fin de cuentas cumplió redactó una constitución dentro de la agenda apretada el último día de enero de 1917 los diputados firmaron el documento y se precipitaron para conseguir recuerdos campanillas portafolios tinterías botellas de champaña firmadas por caranza etc revisando lo que ha pasado unos comentaristas hablaron en términos líricos azutópicos hay varias citas de la prensa no voy a darlas por falta de tiempo con la tinta apenas seca en sus páginas la nueva constitución fue bloqueada como un matador de ídolos y un azote de tiranos otros comentaristas fueron masmatizados se dieron cuenta que la constitución no fue perfecta y necesitaría revisión Luis Manuel Rojas anticipando las palabras de Fidel Castro declaró que si ellos los constituyentes habían errado cito la historia siempre justiciera nos absolverá llegamos entonces a la última pregunta como la historia yo no diría la historia justiciera como ha juzgado la constitución durante su casi siglo de vida y voy a cenar más dos puntos de conclusión primero sabemos muy bien que la implementación práctica de la constitución fue muy lenta parcial quizás es así con muchas constituciones pero en el caso mexicano parece que la brecha entre teoría y práctica a veces ha sido muy marcada hay dos formas de brecha que podemos llamar pecados de omisión es decir claras contravenciones de la constitución por ejemplo en elecciones y pecados de omisión cuando el gobierno niega llevar a cabo reformas como reforma agraria que la constitución estipula una versión quizás de la antigua ley macolonial obedezco pero no cumplo hay dos razones principales para esta brecha en mi modo de ver primero la cuestión práctica de legislación aunque la constitución fue bastante detallada prescriptiva por ejemplo el artículo 123 se necesitó legislación reglamentaria para que el artículo fuera efectivo y tal legislación costó tiempo y esfuerzo el gobierno federal tuvo que establecer la maquinaria administrativa forma agraria laboral etcétera y a principios de los años 20 el gobierno se preocupaba principalmente por la reconstrucción económica y la sobrevivencia política en el caso del artículo 123 el código de trabajo federal no vino hasta 1931 código agrario que por primera vez permitió a los peones solicitar ojidos vino en 34 como muestra de las prioridades oficiales vale notar que otros reglamentos vinieron antes la ley petrolera y la fundación del banco de México en 1925 la ley CAES de 26 que impuso el artículo 130 sobre la iglesia así provocando la rebelión cristera por supuesto el flamante régimen no podía alcanzar todos sus objetivos inmediatamente las reformas necesitaron tiempo cierta estabilización previa del régimen pero varias medidas nunca fueron tomadas incluso en ciertos casos el gobierno puso en marcha atrás Carranza no solamente dejó de distribuir la tierra sino devolvió haciendas intervenidas a sus dueños pero permitió la autonomía municipal conforme la constitución lo que las administraciones sucesoras socovaron en aras de un ejecutivo federal más poderoso la conclusión obvia es que la implementación o el descuido el pecado de omisión o la contravención el pecado de comisión depende de presiones y prioridades políticas la constitución posibilitó una gama de medidas pero los líderes políticos actuando en una sociedad políticamente inmovilizada decidieron cuáles políticas seguirían cuáles descuidarían cuáles subverterían Carranza hizo como caso emiso de reforma agraria apoyó autonomía municipal Calles como presidente aceleró el anticlericalismo y el nacionalismo económico pero como jefe máximo restringió la reforma agraria Cárdenas promovió las reformas agraria y laboral pero suavizó el anticlericalismo cada uno sacó de la constitución lo que quiso o lo que las circunstancias exigieron la variedad la flexibilidad de ella ofrecieron una gama de opciones pero no una guía de instrucciones precisas aún el gran principio de la no reelección tuvo que plegarse frente al oportunismo de Obregón mientras que Calles impuso la no reelección al Congreso precisamente para debilitarlo el hecho que los gobiernos utilicen la constitución a su manera no es sorprendente se ve la misma cosa en otros países como Estados Unidos quizás en México el poder discrecionario del Ejecutivo especialmente el presidente ha sido notable y refleja la falta de frenos y equilibrios la legislatura se volvió débil en gran parte porque el Ejecutivo especialmente con Calles quiso debilitarla además el poder equilibrador de la sociedad civil por ejemplo por medio de los medios de difusión ha sido deficiente la constitución ha permitido esta tendencia si en algunos casos han sido enmendado para permitirlas pero las causas básicas se encuentran en el desarrollo más amplio de la política y de la sociedad mexicana llego a mi último punto un poco más especulativo sería posible resumir las corrientes políticas en el Congreso bajo tres etiquetas y trazar estas tres corrientes a través de todo el siglo pasado es la manera de interpretar la historia de México siglo XX utilizando la constitución y el Congreso constituyente como el punto de arranque como mencioné el Congreso se ha visto como un choque entre liberales moderados y jacobinos radicales aunque la investigación aclara que esta división es un poco sencilla no había bandos políticos tan bien definidos en temas analíticos si se puede identificar estos dos corrientes de ideas no tanto de facciones políticas los liberales apoyaron derechos individuales sufragio efectivo división de poderes separación de iglesia y estado pero no la subjeción de la iglesia al estado una economía de mercado la protección de los derechos y la propiedad por un estado limitado el programa de los jacobinos para mí incluye dos tendencias que formando en conjunto un conjunto en carretero después comenzaron a divergir muchos jacobinos se enfocaron como mencioné en cuestiones de la iglesia de la educación la moralidad atacaron al cura a la confección al alcohol el juego los toros y quieren utilizar el poder del estado su poder coercitivo pero también su poder de persuasión por medio de la educación para mejorar la moralidad popular la idea era limpiar el pueblo sucio degenerado como dijo un diputado la nueva constitución de México debe ser escrita no en tablas de piedra sino en tabletas de jabón estas políticas tuvieron en común la noción de transformar la sociedad por medio de las ideas la moralidad la educación la revolución era más que nada una batalla para las mentes y los corazones siendo la iglesia el enemigo principal ese modo de pensar muy parecido a él de los radicales de la revolución francesa jacobinos y de la tercera república francesa exigió un estado fuerte intervencionista y por tanto los liberales no estaban de acuerdo pero no necesitó la intervención o la redistribución económicas podría funcionar en una sociedad de mercado los radicales franceses se dijo tenían sus corazones al lado izquierdo pero sus portamonedas al lado derecho y lo mismo se puede decir quizás de muchos jacobinos mexicanos calles en particular pero otros como Cárdenas Mújica Tejeda querían ir más allá hacia reformas socioeconómicas en reparto agraria reforma laboral nacionalización de subsuelo todo bajo un estado rector sería exagerado quizás llamarlos socialistas ni mucho menos comunistas pero se puede utilizar el término reformistas sociales para diferenciarlos de los liberales o los jacobinos en correcto la polarización liberal jacobino fue en términos ideológicos muy clara la potencial división jacobino reformista social quedaba más oculta pero la materia política disponible en la nueva constitución quería decir que las políticas podían definir sus prioridades y a través del tiempo entonces la división jacobino reformista social en partes calles se volvió más abierta especialmente cuando México se inventó a la gran depresión a principios de los años 30 en los años 20 con calles las prioridades jacobinas privaron educación anticlericalismo conquista las mentes y los corazones por parte del estado de ahí el celebre grito de Guadalajara de calles en 34 pero eso fue el canto de cisne del jacobinismo oficial con Cárdenas el anticlericalismo se debilitó la reforma social cobró fuerza ahora la tarea principal del estado fue transformar no las mentes y los corazones si había todo eso con la educación socialista sí pero más importante fue la economía política del país hacerla más productiva más nacionalista y más equitativa por medio de reformas laborales agrarias nacionalismo económico etcétera si los jacobinos ya está en mi última página casi si los jacobinos y los reformistas sociales tuvieron prioridades diferentes estaban de acuerdo en cuanto a la necesidad de un estado fuerte y ahí su discrepancia con los liberales estos liberales fueron durante décadas los grandes perdedores el sufragio efectivo la autonomía municipal la independencia judicial y de la prensa todos marchitaron frente al crecimiento del estado y las protestas liberal democráticas fueron frecuentes pero fracasaron por ejemplo con Vasconcelos en 29 sin embargo en los últimos 30 años para nada más dar un vistazo al periodo más reciente hemos visto se puede decir la venganza de los liberales o la otra cara de la moneda la declinación tanto del jacobinismo como del reformismo social por supuesto es una historia muy complicada no quiero entrar en detalles y tiene muchas causas tanto internacionales como domésticas en México el jacobinismo que había sido en plena retirada durante décadas ahora queda bastante marginal la iglesia cobrando fuerza mejoró sus relaciones con el estado el papa vino a México varias veces por fin el pan llegó al poder en 2000 la reforma social especialmente la reforma social a la mexicana al estilo de artículos 27 123 también perdió fuerza la reforma agraria se terminó oficialmente los sindicatos se debilitaron el poder intervencionista del estado disminuyó por otro lado el liberalismo económico político cobró fuerza las elecciones son más abiertas eso no quiere decir perfectas igual que los medios el ejecutivo federal menos poderoso frente al congreso a los gobernadores incluso los municipios tienen un poco más autonomía hago estas observaciones cuidadosamente no quiero ni aprobar ni condenar no es mi responsabilidad mi tarea es más bien tratar de describir mi conclusión entonces un poco especulativa es que tendencias en la historia política de México desde 1916 hace un siglo se puede interpretar en términos de estas tres corrientes de opinión que se vean hace un siglo en queretro cada uno ha tenido su oportunidad los jacobinos con calles los reformistas sociales con cárdenas ahora después de décadas sin marginalización toca el turno de los liberales sin duda este no es el fin de la historia la historia en general no tiene ni punto final tampoco no vemos creo yo el fin de la constitución pero con la reciente recuperación liberal sospecho que Félix Pallavicini portavoz del liberalismo incluso del voto femenino en queretro debe estar recojejándose en su tumba gracias quien guste hacer una pregunta nomás levantar la mano de favor vamos a tener tiempo para unos 10-15 minutos para preguntas les pedimos levanten la mano y le hacemos llegar el micrófono porque se está transmitiendo esta conferencia le pasamos al señor y luego vamos a este lado antes de Carranza la iglesia tuvo alguna injerencia en la redacción de la primera constitución y las siguientes o sea hubo religiosos que estuvieran en el congreso influyendo en el congreso en queretero o en el congreso nacional federal nacional federal en el congreso nacional obviamente en el congreso constituyente no había ninguna presencia en la iglesia había gente católica pero no expresaron sus creencias religiosas porque estaba muy contracorriente claro en el congreso es un tema interesante el congreso nacional cuando Madero había un gran crecimiento del partido católico nacional que fue un partido relativamente nuevo que nació y fue aunque había bastante oposición por parte de varios grupos liberales que no querían que la iglesia católica tenga como un arma política pero la posición de Madero una posición bastante correcta como una postura liberal fue es mejor que los católicos se organizan así debemos fomentar la representación electoral por parte de los católicos y el partido católico entonces tuvo bastante éxito especialmente en regiones como Jalisco o Guanajuato pero el gran problema y por eso no se ve tanto había algunos casos de conflicto entre católicos y liberales por ejemplo en Guadalajara pero no fue gran cosa el problema surgió con el golpe de huerta porque con el golpe de huerta en febrero de 1913 el partido católico en su mayoría apoyó a huerta o al menos no resistió en el congreso no había un rechazo incluso por muchos madridistas tampoco había un rechazo los renovadores y algunos miembros del partido católico entraron en el gabinete de huerta entonces hubo en ciertos casos no todos una alianza entre el nuevo gobierno cada vez más militar de huerta y los católicos del partido católico debido a eso y debido también a ese cambio que mencioné la polarización política que se vea en esos años después del golpe la idea de una guerra a ultranza nada más de tratados de Sierro Juárez nada más de transacciones hay que aplastar con el enemigo que fue también la filosofía de huerta entonces yo creo que con eso se ve el crecimiento del anticlericalismo revolucionario con el argumento que los católicos estaban apoyando a huerta es cierto que ellos exageraron y muchos como Mujica estaban en contra de la iglesia por muchas otras razones filosóficas etcétera pero es cierto que muchos aprovecharon la alianza o la evidencia de que ciertos miembros del partido católico incluso algunos obispos estaban apoyando a huerta y con eso se ve un patiaguas y de ahí entonces es cuando el anticlericalismo revolucionario se ve más claro más fuerte y hubo lógicamente una reacción de los católicos que comenzaron a decir la revolución es ateo apoyada por Estados Unidos por protestantes por francomasones entonces se ve una polarización política en estos términos bueno yo quería hacer unas preguntas sobre la corrida de toros creo que Carranza se oponía a la corrida de toros y haciendo un análisis histórico Juárez había prohibido la corrida de toros y la pelea de gallos pero luego Porfirio Díaz la restauró y otro comentario de Venustiano Carranza también creo que él se oponía a repartir gratuitamente la tierra ¿qué opina de esas preguntas y comentarios? ¿cuál fue el último punto? Ah que Venustiano Carranza se oponía a repartir gratuitamente la tierra como cárdenas ¿verdad? Sí, sí en cuanto a las toros no es un tema que he trabajado se ve como mencioné que entre varios de los revolucionarios en Querétaro pero en otros foros también hubo una fuerte crítica de las corridas de toros por ser cruel por ser sangriento una manera de una muestra otra muestra de la degeneración del pueblo mexicano etcétera y por tanto hubo un debate una votación en donde no aprobaron una prohibición pero se ve en los debates que había bastante oposición yo no me acuerdo la posición de Carranza yo no sé que él tenía una posición muy clara puede ser él se oponía a la corrida de toros pero se oponía pero el congreso se dio los cristianos se dieron a no prohibir la verdad sí ok puede ser no es un tema que he trabajado y en cuanto a la tierra reparto de tierras etcétera es cierto que yo mencioné pero muy de paso que Carranza como presidente no solamente estaba muy reacio en cuanto a reparto de tierras pero más importante él devolvió a los dueños muchos asientos que habían sido intervenidos por en parte por los villistas por ejemplo en el norte el argumento de Carranza es que las intervenciones de los villistas en el norte no fueron legítimas entonces hay que entregar incluso a gente a latipuntistas como Terrazas y otros entonces es cierto que con Carranza no solamente no hay ningún reparto pero incluso hay una suerte de antireforma agraria obviamente con Obregón comienza otra vez un reparto pero bastante lento limitado con Cáez un poco más y tienes razón obviamente es con Cádenas cuando hay un gran reparto de algo como 18 millones de hectáreas eso es cuando la reforma social agraria realmente cobra fuerza gracias Alan en la parte del trabajo del artículo 123 ahí había problemas desde el porfiriato naturalmente pero entre las fábricas los sindicatos en fin que había las represiones que hubo pero da la impresión que en la revolución con todos los problemas de la inflación y del problema económico se agravaron tremendamente entonces la pregunta sería hasta dónde esta situación de la revolución fue mucho más qué tan importante fue para que fuera más radical digamos la posición qué tan importante fue el problema económico y de inflación previo a la constitución digamos en el 16 en el 15 como para haber sido un elemento de mucha radicalización en la postura de los constituyentes ya en la constitución lo que a mí me llama la atención es que sí ya de toda la razón que mientras que los diputados están reunidos en Querétaro debatiendo estas cosas a veces con muy largas horas discursos sobre cuestiones de la historia de la revolución francesa hay una suerte contradicción entre lo que está pasando allá en Querétaro es como una burbuja casi en otras partes hay hambruna hay huelgas hay la represión en la Ciudad de México contra los sindicatos y muchos otros ejemplos de realmente en 1916 es cuando la economía mexicana como tú sabes mejor que yo tocó fondo después en 17 hay una recuperación pero precisamente en este momento en este invierno probablemente el momento peor en cuanto a la economía a la condición de la sociedad y mi impresión es que la situación actual no entra mucho en los debates hay algunas referencias pero las referencias mucho más son más filosóficas tiene que ver con la historia de México a través de los siglos el periodo colonial entonces son debates interesantes pero no hay tantas referencias a lo que está pasando hoy en día cotidianamente como decirlo yo no creo entonces que el radicalismo tiene que ver necesariamente con lo que está pasando precisamente en este momento había gente como Mujica por ejemplo él es no sé si es típico pero es un caso muy importante caso ejemplar y su radicalismo remonta varios años y yo diría que en muchos casos hay un radicalismo o unas posturas políticas que remontan a principios de la revolución no es que la revolución súbitamente se volvió más radical en ese momento incluso hay gente como mencioné en Querétaro que son mucho más moderados o incluso un poco más conservadores entonces hay toda una gama de opiniones entonces a mí lo que me llama la atención no es que las condiciones malas de ese momento tuvo un impacto muy fuerte yo creo que la gente ya tenía sus actitudes radicales moderadas liberadas jacobinas etcétera lo que a mí me llama la atención es más bien es cierta como decirlo es como los debates están tomando lugar en un repito en una suerte de burbuja política ideológica en otras partes de México no solamente la gente está enfrentando a muchas como casi crisis existenciales de cómo sobrevivir hay todavía mucha violencia en muchos lugares del sur en Morelos en el norte vía acaba de tomar Torreón que es una ciudad muy importante y mencioné en el solo caso esta historia oral de lo que está pasando en un solo pueblo en el estado de México yaratlaco en donde hay es una recopilación de varias memorias orales y la constitución no es una cosa que surge a la vista incluso el celebre estudio de Luis González sobre San José de Gracia muy buen ejemplo de la microhistoria la constitución no es gran cosa el año de 1977 estos meses se conocen por la hambruna por la violencia por el gran bandido José Inés Chávez García entonces las consideraciones de la gente son más bien locales y si se enteran que lo que está pasando en Querétaro es algo no diría en la planeta Marte pero es algo bastante lejano yo creo que fue poco a poco que la gente comenzó a darse cuenta que la constitución realmente fue un documento importante y podían apelar a la constitución para conseguir tierras para proteger el sindicato entonces yo creo que es un proceso lento ¿alguien más? durante la revolución durante la la revolución de Carranza al enfrentarse a Victoriano Huerta al enfrentarse a Villa secundado por Álvaro Obregón yo lo veo muy atinado lo veo tremendamente a Carranza muy atinado al llamar al Congreso no fue una persona que impusiera sus ideas no fue un 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 golpe revolucionario terminante sino un debate muy muy digamos muy cuerdo muy coherente todo muy bien había muchos abogados como siempre lo ha sabido en México con muchas ideas y los militaristas estaban bastante de acuerdo con esa situación sobre todo por la presencia de Álvaro Obregón más que por la de Carranza pero de todas maneras incluso lo veo también muy atinado en la política exterior en ese momento estaban haciendo la gran necesidad del petróleo y México era una de las claves tremendas para esa situación de enfrentamiento entre Alemania sobre todo Alemania y los Estados Unidos que era lo lo grueso hasta ahí todo va bien no desgraciadamente al final pues tuvo un problema una una falla tremenda al querer imponer cuando ya quiso él hacer las cosas por dedazo por golpe ya no funcionó usted está de acuerdo con todo esto o tiene bueno usted ha tocado varias temas y relaciones etcétera si entiende bien lo que diría si tomamos el caso de Carranza su política yo debido a mi enfoque sobre la constitución enfatizé más bien la manera en que Carranza estaba un poco no marginalizado obviamente porque se volvió presidente tuvo tres años como presidente pero se ve en los debates en la manera en que su proyecto de constitución fue transformado por los diputados más radicales que Carranza ya estaba perdiéndose a su autoridad jamás fue tan fuerte pero es obvio que como mencionaste el ejército consideraba a Obregón este es el ejército carrancista obviamente no estaba hablando de zapatistas ni vistas pero el ejército concienista carrancista vio a Obregón como su líder principal y lógicamente por eso cuando Carranza en 1920 trató de imponer un sucesor civil ingeniero otra vez vemos esta decisión entre civiles y militares el ejército casi unanimemente rechazó esta decisión entonces se puede ver esta división incluso en Querétaro tres años o cuatro años antes lo que si diría y tocando algo que mencionaste de petróleo y relaciones con Estados Unidos probablemente la gran virtud de Carranza desde el punto de vista mexicano yo estoy mirando de un poco de afuera la resistencia de Carranza a Estados Unidos si es impresionante y importante yo mencioné como Estados Unidos había enviado la expedición punitiva para matar a Villa o capturar a Villa no hicieron nada en este sentido pero después o durante la expedición estaba en el norte de México casi un año y los norteamericanos querían utilizar la presión para suavizar la constitución en el sentido de decir no vamos a retirar nuestras tropas hasta que hay ciertos arreglos sobre protección de extranjeros una resolución del debate con la iglesia etcétera etcétera y Carranza en su postura frente al exterior fue bastante radical o al menos mantuvo una posición de no ultrajar la soberanía de México rechazó cualquier negociación sobre eso yo creo que la constitución salió tal como fue sin la injerencia de los Estados Unidos la presión de Estados Unidos había otros casos que tú mencionas en tu libro sobre la prohibición de exportación de alimentos etcétera realmente yo creo que Estados Unidos no tuvo mucho éxito en presionar al gobierno de Carranza en este sentido en cuanto al petróleo es cierto que fue cada vez más importante porque en este escenario aunque había recuperación económica el petróleo fue cada vez más importante no solamente para la economía sino también para los ingresos del gobierno fue clave con Carranza e incluso con Obregón porque la producción llegó a su colmo en 21 no me acuerdo exactamente qué porcentaje de los ingresos del gobierno había alcanzado pero fue muy importante casi yo creo que casi puede decir que el petróleo salvó el régimen de Obregón o al menos fue un algo clave para afianzar su gobierno Carranza tuvo que negociar con las compañías americanas hubo unos pleitos y conflictos sobre cuestiones fiscales de impuestos y en este sentido tenía que plegarse un poco pero yo diría que su postura frente a Estados Unidos en términos diplomáticos fue siempre bastante correcto y fuerte y a fin de cuentas tuvo éxito el problema con Carranza fue su manejo de la política doméstica especialmente el ejército y el grupo más radical yo creo que como una persona de sesenta y pico años no tengo nada en contra de ellos pero la manera en que él había crecido en otro tiempo había tenido puestos políticos bajo días mientras que la gran mayoría de los revolucionarios fueron gente de unos treinta y pico años muy jóvenes entonces yo creo que hubo cierta lo que se llama generation gap no sé brecha de generaciones o algo entre él y los jóvenes especialmente los militares y él nunca podía realmente captar la nueva manera de hacer la política el gran genio bueno genio quizá un poco fuerte pero la capacidad de Obregón y Calles y Cárdenas todos miembros del ejército de esa generación más joven fue armar un nuevo estado utilizando incorporando a las masas que no es una palabra muy bonita pero a la gente organizada sindicatos y campesinos cosa que Carranza nunca realmente podía hacer incluso para concluir yo creo que revisando toda la historia de México siglo XX me llama la atención que este trío este grupo de presidentes cada uno con sus virtudes y quizás sus vicios también Obregón gran general Calles el gran arquitecto del estado y Cárdenas gran reformador social es un grupo de bastante talento y todos surgieron en la revolución en el ejército que fue que fue yo cita a Napoleón una carrera abierta a los talentos es decir yo creo que la revolución un aspecto de la revolución fue una suerte de meritocracia en donde el talento la capacidad a veces la capacidad de ser muy fuerte en el caso particularmente de Calles se ve como algo muy importante y revisando toda la historia de México del siglo XX yo creo que estos tres son presidentes de gran figura gran renombre y tuvo un gran impacto obviamente hay mucha gente que estaría en contra especialmente de Calles y si uno compara este grupo esta generación con las generaciones que vienen después la generación del PRI Luis Cotines no voy a nombrar demasiado pero me parece que hay una diferencia y hay algo que tiene que ver con la revolución como un semillero de estas personas que es bastante importante muy bien agradecemos al historiador Alan Knight y a la cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey el ofrecernos esta interesante conferencia buenas noches muchas gracias a todos y a la cátedra